Muchos de vosotros ya sabéis que antiguamente las runas eran una auténtica locura. Teníamos que seleccionar desde un montón de ramas, poner estadísticas y al final era como algo que las teníamos que comprar, ¿vale? Es decir, se tenían que comprar las runas para poder utilizar los personajes. Entonces, muchas veces tú tenías un campeón pero no lo podías jugar porque no tenías las runas adecuadas para ese campeón, ¿no? Y estaban las runas y las maestrías. Y tenías que hacer como una combinación perfecta para que el campeón funcionara. Entonces, era como muy malo, sobre todo para los nuevos jugadores. Entonces, lo que hizo Riot hace unos años es cambiarlas para que todo sea mucho más intuitivo. Ahora es mucho más fácil pero aún así tiene como mucho trasfondo detrás de cada runa que podemos elegir. Así que básicamente ahora mismo las runas tenemos que seleccionar una rama principal, una rama secundaria y empezar a elegir de hasta allí. Lo que vamos a hacer en este curso es entender bien el funcionamiento de las runas y hablar de cada una en específico y después ver cómo se construye. ¡Me la chapo!